Esta es otra revisión de transmisiones automáticas presentes en buses de Chile. Hoy corresponderá a la gama IGLIFE de ZF. Como lo revisado en los anteriores fabricantes de cargas automáticas, su funcionamiento es a base de un convertidor de torque, con 6 marchas y accionamiento de embrague de bloqueo desde la primera marcha en adelante. Esta gama se distingue por tener nulos o muy discretos aullidos en su funcionamiento y por un uso habitual de motor a menos de 1400 RPM. No obstante, son capaces de adaptar su marcha a las pisadas a fondo o a las pendientes. Además, poseen un retardador hidráulico accionado a la marcha del motor con un sonido marcado al momento de frenar el bus. Su incursión en Chile partió en 2012 equipándose en los volvodes IDR adquiridos por su bus para Gran Santiago. Al día de hoy, está presente en estas plataformas. Están así, Marta de oro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.